¡Holi! Bienvenidos a la cocina de la Viole, este es mi canal. Hoy con 58 grados de calor vamos a hacer sorrentinos o ravioles con la plaquita de plástico que es súper fácil de conseguir, súper económica y es una pavada. Es mucho más fácil que los que hicimos antes. Si por ahí tenés un poquito más de riesgo de que se te abran, pero mínimo, tampoco es... Si tenés cuidado, todo va a salir bien, todo va a salir perfecto. ¿Cómo estoy transpirando? Hoy hace mucho, mucho, mucho calor. Así que esto va a ser bien fácil. El relleno siempre lo hago a ojo, así que después te voy a dejar en la cajita de descripciones las cantidades exactas que tenés que usar para la cantidad, o sea, para lo que vas a hacer, porque casi siempre me queda muchísimo de más. Así que bueno, vamos a ver cómo nos sale esto. Ahora sí, acompáñame con esta receta. Comenzando esta receta, vamos a poner a hervir. Es decir, el zapallo, no calabaza, para que guarde menos agüita. Esto será más o menos un kilo. Seguramente vamos a usar menos después, te dejo las cantidades. Comenzamos con la masa. Tres huevos. ¿Por qué voy a usar tres huevos si somos dos personas en esta casa? Porque soy gordita y me hace feliz comer mucha pasta. Así que quienes sean dos personas y coman mucha pasta, le mandan tres huevos. Tres cucharaditas de agua más o menos, un poquito de sal, y después le empezamos a agregar la harina de a poco. Hasta que, hasta que se haga una masa firme y que no se pegote, que quede lo más seca posible. Le vamos a ir agregando la harina de a poco, primero con tenedor, y después vamos a ver cuando ya no se esté pegando tanto, la pasaremos a la mesada. Mientras tanto, aprovecho para decirte que te suscribas al canal, que compartas, que le pongas me gusta, que me dejes algún comentario, con mucho cariñito que te estoy haciendo estos videos para vos, para vos que estás escuchando. Pasamos a la mesada. Acá vamos a terminar con nuestra bella masa de pastas. Esto sería para tres personas o para dos que comen mucho, acordate. Le vamos a agregar toda la harina necesaria y que pueda chupar nuestra masa. Cuando esté en el límite, cuando ya la masa sea dura, sea difícil de amasar, ese es el punto. Igualmente va a seguir absorbiendo más harina con las pasadas y pasadas por la pasta linda. Así que, quedate tranquile que va a quedar bien, no se va a pegotear, va a quedar joya, y te van a salir geniales estos sorrentinos en mi caso. Cuando ya absorbió toda la harina, lo que haces es bollarlo un poquitito y después lo que vas a hacer es partirlo en tres pedacitos, lo vas a poner en una bolsita y lo vas a dejar descansar mientras preparás todo el relleno. Mirá qué linda que quedó. Para este relleno de sorrentinos, lo primero que vamos a hacer es rallar el queso. Yo estoy usando queso cualo porque es el único queso de porquería que se consigue acá fácilmente y que no te matan. Pero si podés, ponele un parmesanito, o un fontina, o un rallanito, a gusto del consumidor. Pero cuanto más fuerte el queso, más piola te va a quedar el relleno, más rico, más gostoso. Así que, yo estoy rallando acá 200 gramos, lo cual va a ser un montón porque me salió un montón de puré, o un montón de calabaza. Cuando terminas de rallar el queso, le vas a agregar en caliente los pedazos de calabaza, sin la cáscara. Y lo que vas a hacer es mixear todo esto para no volverte loque. Lo mixeás sin que quede ningún grumito, ningún pedazo de calabaza. Y después de que está todo lindo, todo bello esto, lo que vas a hacer es condimentar. ¿Con qué? Con lo típico, con lo básico. Sal, pimienta y mezclas. Probas si está todo bien, ya está, listo el relleno. Si no, rectificás con lo que haga falta. Puedes agregarle nuez moscada, si querés. Yo en este caso solo sal y pimienta y ya tenemos el relleno listo. Ahora lo que vamos a hacer es el armado de estos sorrentinos. Necesitas una plaquita de estas con la forma de los sorrentinos, que es más o menos una porción de una persona que come poco, no es mi caso. Y a los bollitos de masa que tenemos los pasamos por harina y arrancás con la posición cero. Le haces un pliegue y lo buscás que quede del ancho entero de la pasta linda. ¿Para qué? Para que después te cubra bien la placa. Después vas aumentando los números hasta llegar al número 7. 7 para mí es el número ideal de las pastas, por lo menos de esta pasta linda. No te queda ni muy fina para que la pasta te quede babosa, ni muy gruesa como para que sea un masacote que te rompe los dientes. Bueno, no sé si te rompe los dientes, pero te queda masacote duro, feo. 7 es el número. Cuando te da la medida más o menos para dos moldecitos, ya está. Lo que vas a hacer es, en mi caso, acomodar la cámara, llenas de harina el moldecito para que después sea fácil despegar, y lo que vas a hacer es ponerlo y hacerle como los huequitos. Vas a poner bastante del relleno sin miedo de que se te desborde, pues si te desborda no pasa nada. Esto es como el palote raviolero, se va a pegar igual, no tenés que ponerle agua, no tenés que ponerle nada. Si querés y te hace sentir segure, ponele agua en los bordecitos. Yo no lo voy a hacer y te voy a mostrar que no se te despega siempre y cuando vos le hagas los movimientos correctos con los deditos y el palote, que es marcando para que se marque bien los bordes del sorrentino y se vaya cortando. Después, yo como le puse demasiado relleno, y no va a quedar chato como para pasar el palote por arriba, le pasás con los deditos por los costados, y así vas haciendo que se pegue bien en los bordes y se vaya cortando la masa. Lo haces por cada uno de estos con mucho cuidado, tranqui, nadie te apura, además esto es mucho más rápido que hacerlo uno por uno como los hice la otra vez, así que no pasa nada. Le pasas por todo, sacas la masa y esa masa generalmente se descarta. Yo no te voy a mostrar, pero la voy a usar igual. Te voy a mostrar cómo termino la segunda planchita. Ahí estoy terminando de amasar la segunda masa. Y vamos a volver a ver cómo se pegan los ravioles. La masa de los recortes, te voy comentando, que yo la uso porque no quedó con prácticamente nada de relleno, si no, la tenés que tirar. Pero nada, no es necesario. Acá estamos haciendo tres planchas para dos personas, alcanza y sobra. Al final nosotros nos comeremos cuatro planchas, pues siempre gorditos, nunca engorditos, pero gorditos felices. Le ponemos ahí a la plancha la masa, volvemos a poner los huequitos, voy a buscar del freezer, porque quería que el relleno esté frío, y los voy a rellenar con abundante relleno. Creo que en esta vez le puse un poquito menos, o no. No te dije que tenés que golpetear por ahí el moldecito para que baje y no te quede aire. Ves que yo ahí lo golpeteo un poquito. Tiki, tiki. Bien, lo marcas de nuevo con el palote marginal, o si tenés un palo de amasar como la gente, podrás hacerlo con eso. Y después con los deditos le das a los gordecitos, así se pega bien, se despega la masa, y ya te está saliendo la segunda plancha de estos sorrentinazos, que para estar acá en Fortaleza, es un alivio al paladar, porque no te conseguís nunca una pasta casera, o por lo menos no de esta calidad. Y listo, ya tenemos la segunda plancha, yo ahora les voy a mostrar cómo se ven hirviendo estas bellezas. Mirá todo lo lindo y toda la cantidad que nos salió. Y acá te podés ver a nuestras estrellas hirviendo, ya listas, ya flotando, que no se te abrió ninguna, que quedaron diosas para servir. Mirá lo que es esto. En teoría hice para tres, vamos a morir claramente. ¿Por qué me quedo más? Porque después usé los recortes, que no habían quedado prácticamente con zapallo, con calabaza, y lo mandé de nuevo a la pastelita, saqué otra más, y me salió una cuarta plancha. Así que hoy reviento, reviento, exploto como un chancho feliz, 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 feliz. No coman de más, hace mal, pero yo lo hago. Así que bueno, espero que la receta les haya gustado, y nada, me ponen en la que está de descripciones, quizás ya quieren que hagan la próxima, a ver si podemos cumplir con su deseo. Síganme, compartan si les gusta, y si no les gusta, compartanle a alguien que odian. Así que nos vemos a la próxima. ¡Chau!